Hola mi amor Loquita, yo te canto así, escuchá Mami, esta noche vos y yo Podemos hacer la de nosotros dos Y quiero verte en la plaza Tomar una coca en la derecha de casa Imagina mi futuro, desde que hablamos guasa ¿Por qué no activamos tu rita? ¿Qué pasa? M.A. Se hace lo difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el Insta me tiene los M.A. Y yo arriba mío la quiero puñameñar Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, pero bajo sabana Te está portando mal, será casi gaza Te encerrará en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal, será casi gaza Te encerrará en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Este momento es mejor de lo que imaginé Me gusta tu sexo cuando me das la pared Mi abuela es difícil pa' que muestres interés Si yo te hago el favor, vos después lo devolvé Te gusta dormir en la siesta fumando una seca Vos sabés que este culito vale toda la teca Se escapamos del baile de una manera discreta Vos sos mi turrito, con vos me siento completa Que vos sos mi rochito Nene, juguemos a la parejita Vos sos todo lo que yo necesito Ando como loca por tu carita Yo no soy tu amita Me estoy portando mal, quiero que me castigue Vos sos mi remoro, ni contra tantos pibes Deje que te dino un otro que me lleve Cuando me la besa no sabes cómo llueve Se está portando mal y a mí que me encanta A ver cómo la diabla hace papel de santa Delante de lo demás es como que no banca Pero cuando estamos solo al toque arranca Dejemos las redes de la B Te invito a ver una peli Soy un loco enamorado al lado Tú y yo estoy débil No sé si fueron los tragos Pero yo creo que sí Lo que te dicen de mí, mami, no es tan así Mejores amigos en el Instagram Me escuchan mí solo lo vi en su historial Creo que le gusta siempre me da like Vamos a hacerla corta ¿Qué problema hay? Es que ya no me ha tirado ni torieta Pa' que le liqueen el booty la teta Pondría tu culito en mi cama de adorno Tu lista de mejores es una página porno Pero ella a mí me tiene en M.A. Y de mejor amiga no tiene nada Te voy a dejar la nalga colorada Tiene carita desarpada Y sabes que yo puedo ser tu turrito Yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Será casi dada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te está portando mal Será casi dada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada ¿Esa tía qué le pasa? Me tiene en mejora y no me contesta el whatsapp Que ella es mi leona y ya no quiero Mufasa Super estrella la buscaba a la NASA Yeah, yeah Ella es de Buenos Aires y a Madrid me la traje Me cogió la brecha a mí y me puso salvaje Mi guachita linda conocí maquillaje Si vuelvo a venir porfa me dejo mensaje Me siento de atrás Reggaeton sonando racata, racata Todo esto es lo difícil que lo mismo me da Eres el problema que siempre volverá Siempre volverá Te está portando mal Será castigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Si tú eres malvada y ella es mi malvada Yo sí se fue mami Baby La Guaqui Fontana DJ Ala Gómez Hagan caso Pa' la Rocha de Zipano Giles Rafa Azo Turria Sé Que lo que he suelto son palabras de despecho Que estoy dolido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero sé que tarde o temprano la logro sacar del pecho Reconstruir lo que ya me dejó desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que tengo adentro Siento impotencia por esto que tengo adentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después Le va a doler Le va a doler Cuando me vea que yo ya la superé Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Abrazame al que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Ahora saben que le está doliendo Pero a ella le va a doler Y eso es Grupo Grande Allá va a dolerle el doble Por romper un corazón tan noble Pero que la vida se la cobre Yo le di hasta lo que no tenía Y ella me dio lo que sobre La gente me ve y me dice Pobre muchacho ese No se merece Que le pagaran con pequeñeces En la vida hay que sufrir a veces Mamá me dice que por ella rete Que le des el bien Y yo quisiera Pero el odio no me da Que quiero verla mal Eso no es novedad El corazón lo tengo en una cajita guardado Porque me duele Pero a ella le va a doler Cuando me vea Que yo ya la superé Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Ahora saben que le está doliendo Pero a ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Ahora saben que le está doliendo Pero a ella le va a doler Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Y este amor a ti Y este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Y este amor a ti Y este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Y este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Y este amor a ti te quedó grande Ay a ti te valió madre If you wanna run away with me You know a galaxy and I can take you for a ride I hit a promonation that we fell into a rhythm Where the music don't stop for life Glitter in the sky Glitter in my eyes Shouting just the way I like If you're feeling like you need a little bit of company I'm levitating You, moonlight You're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating I believe that you're from me I feel it in our energy I see his rhythm in the stars We can go wherever So let's do it now or never Baby, nothing's ever ever too far Glitter in the sky Glitter in our eyes Shouting just the way we are I feel like we're forever Every time we get together But whatever, let's get lost on Mars You want me I want you, baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're renegating Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating You, moonlight You're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah You want me I want you, baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're renegating Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating You, moonlight You're my starlight I need you all night Come on, dance with me I'm levitating Hola, mi amor Loquita, yo te canto así, escuchá Mami Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella no es lisa, me tiene en los M.A. Y yo arriba mío la quiero puniamenia Que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, pero bajo sabana Te está portando mal Será casi nada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi nada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella mi malvada